¿Qué es la física y química en familia? Lo hacemos con esta integral para resolverla y yo le apuntaría a la sustitución. A ver, si nosotros, por supuesto que sustituyendo x al cubo o x no ganamos nada, yo intentaría en primera instancia sustituir por otra variable a 1 más x cuadrado. Bueno, a veces hay que tener práctica, a veces hay que probar, pero de alguna manera lo vas a terminar sacando. Bueno, a ver, elegido t, o sea acá nos quedaría integral de x al cubo sobre t al cubo, diferencial de t, ¿verdad? Bien, vamos a sacar, perdón, diferencial de x, ya me estaba apurando. Lo único que hice fue cambiar 1 más x cuadrado por t. Bien, vamos a sacar la diferencial de t. La diferencial de t sería la derivada, que sería la derivada de 1 es 0 y la de x cuadrado es 2x, multiplicado diferencial de x, con lo cual diferencial de t sobre 2x, no es ni más ni menos que diferencial de x. Bien, podemos venir aquí entonces y colocar integral de x cubo sobre t cubo, y en lugar de diferencial de x vamos a colocar diferencial de t sobre 2x. Separemos, así tenemos mayor realidad. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos bien. Bueno, x al cubo con x lo podemos simplificar o decir, bueno, división de potencia igual base, coloco la igual base y los supuestos se restan. Con lo cual, este 2 lo podemos sacar afuera de la integral para que no moleste, es una constante, pero fíjate que está en el denominador, ¿eh? No va a quedar entonces. Este 2 está acá, ¿no? Bien, x cubo dividido x sería restar 3 con 1 me da x2, ¿verdad? x2 sobre t cubo diferencial de t. Ahí vamos bien, ¿no? Está todo, el 2 está fuera de la integral, esta cuenta está hecha con x cuadrado, y t cubo sigue ahí a la expectativa. Bien, x cuadrado tenemos el problema, porque o trabajamos con x o trabajamos con t, con las dos no podemos, pero acá está la clave. Fíjense que de ahí se puede ver claramente que t menos 1 es x cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí en lugar de poner x cuadrado vamos a colocar t menos 1. Nos va a quedar integral de t menos 1 sobre t cubo diferencial de t. Y nos quedó una hermosa integral por descomposición, y de hecho una vez que hagamos la descomposición se puede hacer mentalmente y la resolución es inmediata también, ¿no? Sería 1 medio, a ver, pasemos un poquito en limpio, integral de t dividido t cubo restar los exponentes te da t a la menos 2, o sea, 1 sobre, bueno, pongamos t a la menos 2 que es más fácil para usar la fórmula. Bueno, 1 restado 3 me da menos 2. Y después menos 1 sobre t cubo, ¿eh? O sea, que t a la 0 restado 3 me da t a la menos 3. Ahí estamos. Todo diferencial de t. Bueno, ahora sí, 1 medio y apliquemos la fórmula para poder resolver nuestra integral. A menos 2 le sumo 1, me da menos 1. O sea, que acá me queda t a la menos 1 sobre menos 1, ¿bien? Pero 1 medio multiplica todo, menos, acá, le sumo 1 a menos 3 me da menos 2. t a la menos 2 sobre menos 2. Bien, sigamos pasando en limpio, acá podemos borrar un cachito esta línea y seguir avanzando para aquel lado, ¿eh? A ver cómo nos quedaría. 1 medio por, acá, bueno, dividido a menos 1, el t a la menos 1, enviarte la base, o sea que me queda menos 1 sobre t. Menos con menos, acá me da más, más, más. Un medio, acá está el 2, y t, como está la menos 2, vamos a ponerlo t a la 2 en el denominador. Todo esto más constante. Vino que cuando se la integral, bueno, acá no lo puse, pero no se olviden, como me olvidé yo, ponerle más constante. Bien, ¿qué nos queda? Nos queda reemplazar la t por, ¿quién era? 1 más x cuadrado, ¿verdad? O sea que nos quedó 1 medio por menos 1 sobre 1 más x cuadrado, más 1 sobre 2 por 1 más x cuadrado, a la 2. Cierro, crochet, todo esto más constante y quedó la integral resuelta. Bueno, cualquier duda, pregunta o consulta, me la hacen llegar al Facebook, ¿eh? Que es M, F, Q, Ricardo, y a la brevedad te la voy a contestar, así te sacás todas las dudas. Si te gustó el video, suscríbete al canal y me podrás pedir los videos que necesites. Nos vemos en la próxima, chau chau.